Ah, mi pelo más hermoso que vivo contigo Los detalles, las cosas que me harán recortarte Ahora voy a marcharme, oscuro decidir Comprende mi alejo, los financiers se sienten El tiempo que adoró nuestro amor Me hiciste feliz, que el día yo te deseo lo mejor Te voy a conocer, te voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Porque eres mi amor No importa, si quieren morir, sobre todo es más corta No importa, si quieren morir, sobre todo es más corta Los detalles, las cosas que me harán recortarte Ahora voy a marcharme, oscuro decidir Comprende mi alejo, los financiers se sienten El tiempo que adoró nuestro amor Me hiciste feliz, que el día yo te deseo lo mejor No importa, si quieren morir, que el día yo te deseo lo mejor No importa, si quieren morir, sobre todo es más corta ¡Ah, oh, 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 oh! Tiempo que no da nuestro amor Nunca lo olvido Trigo, hijo, amor Tiempo que no da nuestro amor Nunca lo olvido Y en mi Dios te deseo lo mejor Lo mejor de la ciudad Porque yo no lo he dicho Nuestro amor Nunca lo olvido Ahora me marco de aquí Son muchas penas lo voy a decir Porque yo no lo he dicho Nuestro amor Nunca lo olvido Nunca, nunca, nunca Nunca te olvido Nunca, nunca te olvido Nunca, nunca te olvido Nunca Nunca lo olvido Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor